No, no, no he ni jugado, no sé ni como se juega, pero he visto bastantes streams que ven Se juega como Destiny Igualito Si, puedes matar a los tipos O sea, hay una parte donde agarras una piña y se la metes en la cabeza uno Por lo menos no lo tienes como el de Aurelio No te da para gritar, Freire No te da para gritar, Freire, porque tiene el micrófono desconectado No te da ¿Qué pasa si gritaba? Te he escuchado toda la casa Me salvaste No, ya, Freire, vas muy tarde, pero no lo siento López es nivel 6, ¡alto noob! Solamente te tienes que invitar y ya está, el primero que se une es gratis ¿A quién prefieres unirte, ¿a el tonto de Freire o a mi? A mí, a mí, a mí, a ti Yo me oí a Freire Bueno, entonces Freire se unió a mí Eee, a Ariel, bebé, yo que sé Jume o un equipo no se cargue no no yo no sé qué estoy haciendo ni siquiera no me me puse mire ese quinto en el orto ponte el furry el furry es así en el furry es esto y esto te parece bien el furry es una mentira voy a ir desnudos a los viejos tiempos pero con los calzoncillos con los calzoncillos es el trono país es que ahí te ganas un montón de troféos por hacer nada amigo entonces cuántos troféos yo me he ganado pero por qué te pones el trono país me he ganado quieres que haga ejercicio vamos a hacer ejercicio o quieres ir desnudo vamos desnudo o qué vamos desnudo tenemos que poniendo b4 con el desnudo pero pero no con el del tren no pa ahí el tren no pa ahí no y aquí está ehhh la razón fue sexy ya me puse listo ya ya me estoy tirando como en el bus de fortnite ay me dejé la cola del fútbol yo también me lo dejé tranquilo el fútbol de más noventa nueva mejora que han venido otra vez fifa estoy no para ver video de fifa eh no para una cosa impresionante ah bueno López también te iba a decir que este huevo te va a estresar mucho te mueve como del tini saltas como del tini disparas como del tini me diré no no disparas ehhh con cuadrado te tiras al piso ehhh y ya esos son los botones círculo no sirve para nada el R2 es para agarrar el R2 es para veer a las personas no 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 nada más es bueno X para saltar y usa R2 cuadrado y X para saltar ya está no no tienes que hacer otro botón cuadrado X que R2 y el para antes para saltar es X cuadrado para saltar es X cuadrado para saltar es X cuadrado lo que hace lo que hace voy por arriba voy por arriba voy por arriba así es mejor se cayó yo era el tipo este lo ves que hace por ahí apenas lentísimo yo voy detrás de ahí me dirrumpe estoy de los primeros vamos vamos mascarora lo ves que es como una bola no no Lope llegue classified Lope clasificas clasificas Lope clasificas Lope clasificas Lope clasificas Lope pero vas a clasificado que ya clasifique ya 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 clasificaste Lope si 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 clasificaste clasificaste nunca clasificó en su primera vez yo creo pero en el trofeo porque clasifica este no ahora vas a ver el montón de trofeos que te van a dar, van a dar como 10 millones de trofeos a ver si a Lope no le va a gustar uno que se llama saltar porque tú Lope no sabes saltar verdad me dice que no se salta en Tomb Raider o este entonces no te va a gustar el clip del salto se te falté de nada bueno uno peor, uno peor todavía así que yo me uní este, yo me uní este platano cuando era un clip yo digo ahí ya no sé aquí si estás primero vas a parar facilito no bro pero no es tan difícil, no es tan fácil sin ir primero porque es que la gente es muy tonta muy tonta eso nos pasa siempre tranquilo muy bien primero me choqué, me caí, hasta luego no puedo bro no sé qué, no sé, no sé cosa ya, 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 ya se me va muy rápido calma no, 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 le está inclinando demasiado Freire, quédate quieto quieto Freire, no me dejes que te caíste Lope no, porque también me estás a saltar te estoy diciendo que te va a dar mucha rabia este nivel porque la gente es muy asquerosa y no sabe balancear fricking tabla del motel es muy tonta dale 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 suicidio perfecto se cayó que pelotudo no te vas a caer Lope no te vas a caer Lope ¿cómo te vas a caer ahí? yo te vas a caer primero eh ahora te vas a caer primero eh ay me caí no mentira no me caí voy a clasificar de cuarto o de tercero uno de esos dos pero está clarísimo que uno de los dos no, ok, ok, de quinto, de quinto, de quinto, de quinto no, de cuarto, de cuarto ya clasifique de cuarto ahí está Lope nooo, papatón de nightmare, encontré a de nightmare de nightmare aquí está corre Lope ya está en el último pero que Lope uy, se cayó a Lope no te caiga Lope Lope no te caiga Lope Lope no te caiga Lope nooo sí que ya se trabo en la escalera y ¿cuando ven en el último? ¿yompea? no, a la derecha no que está muy inclina a la derecha no que está muy inclino al que está menos inclinado, hasta saltas ahí, ahí, ahí ese, 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 ese al morado bueno, tiene que esperar yompea ahí, 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 ahí ahora, ahora corre, 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 corre ahí llega, ahí llegas un baile un baile en este boludo se cayó este hombre yo lo veo con 500 victorias en el tercer día no me caso este está loco 25 pero se salieron como mil se rechieron todos fumamos ganamos lópez lópez quiere ganar de la puerta a freire que te parece eso a freire le gusta perder mucho no le gusta aquí lo que te va a costar un poco equipo no está bonito equipo no está bonito si lópez aquí vas a sufrir y me ponen de último por los bordes por los bordes porque por el medio te pasa el me cae una sandía en la cabeza pero me cae una banana también boludo no paran ya 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 el primero es que clasificó en esta porquería lo pego de todo corre lópez lópez clasifica lópez el lópez no le está pegando nada olvídalo vamos a ver lópez lópez que llega lópez por favor lópez lópez de nightmare corre lópez no lo pegue 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 y justo una sandía eso es un easter egg ay dios mío lópez estaba en la entrada y se sacó lópez estaba en la zona y le cayó una sandía y una cereza que no ganamos más vamos 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 a otra partida que no ganamos más a ver ya fue en la ciudad vamos a otra partida que muy raro a ver a ver a ver a ver a ver a ver 21 a ver a ver a ver 21 mis calcios si me estan ajustando si el rojo el rojo el rojo ahí va ahí va soy el mejor soy el que esta haciendo más en el equipo mentira olvídalo pero porque la ponen para ahí que hacen hay que llevar hay 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 lo que ehm quietos voy a parar pelotas ya vuelvo ay me choque no, no, no no, no, no que haces no, no, ni, yo voy a bajar no puedo bajar yo voy a bajar no, 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 amiguiño pero dale para adelante amarillo bus came buscate amarillo eh no me agarre no me agarre amarillo tienes permanencia no hay nadie en el amarillo protegiendo, no hay nadie en el amarillo, ¡ayuda! a ver, me hago un baile ganamos ¡buena! es que el amarillo no es el peor equipo que podrás ver en tu vida si te toca el amarillo pierdes instantáneamente 1, 2, 3, 4, 5... creo que es esa agonía creo esa agonía porque fueron como 4 rondas, o 3 si, 4, 3, esta es la cuarta o la de la pared y me va a chupar la pija ¿qué? ¡Majareta! ¡Majareta, boludo! ¡Una corrada! ¡Ay, tenemos que agarrar una corrada! ¡Sí, sí! No, no, tienes que mantener el reloj cuando... bueno, cuando llegas, consigas el primero te voy a seguir otra vez de último voy de primero siempre me parezco el último no, 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 no... ¡Que te calles! que lo último que pasó... la lampa corrido... la lampa corrido... la lampa se le corrió... la paloma de la paloma del orto... ¡Quítate! ¡Quítate! ¡¡Gané! ¡Gané! 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 Síii! soy el mejor del mundo yo creo que una semana y media porque tú eres malísimo yo hubiéramos allí tuviera como tres victorias y cuatro y tres si no fueras tonto cuatro porque ayer hiciste una tontería